Aunque parecía que Livia Brito, de 32 años, y Sede el caballero urbano, de 29, pronto llegarían al altar, nos enteramos de que hace más de un mes que la pareja terminó su relación, y es que ella no aguantó que su novio recibía mensajes. De otros hombres, ¿cómo va la relación de Livia y Sede? Terminaron desde hace un mes. No lo han querido hacer público, pero ya no están juntos. Ella borró todas las fotos que tenía con él en sus redes sociales, ¿por qué? Efectivamente, borró todo lo que tenía con él y dejó de seguirlo. Por su parte, Sede fue más extremo, pues él de plano cerró todas sus redes, pues no quiere que empiecen a preguntarle al respecto. Pero, ¿se veían tan enamorados? La verdad es que se querían muchísimo. Ya vivían juntos y sin importar el pasado de Sede, Livia Brito ya le había pedido matrimonio, estaban en plenos preparativos, sin embargo, terminó desilusionándose de él. ¿A qué te refieres? Mucho se decía sobre las preferencias sexuales de Sede, y es que cuando el río suena... La verdad es que el es bisexual y es Olivia lo sabía perfectamente, porque el mismo ser se lo había confesado, pero no le importó, pues pensaba que estando con ella, él ya no se interesaría en los hombres. ¿Y no fue así? Pues al principio sí, pero de un tiempo para acá Sede empezó a cambiar muchísimo, llegaba tarde al departamento que compartían y el colmo fue que hasta se escondía cuando usaba su celular, no contestaba ninguna llamada en frente de ella y eso hizo que Livia Brito empezara a desconfiar. ¿Llegó a revisarle su teléfono? Livia no es tonta y aunque estaba muy enamorada, sabía que algo estaba pasando. Él era muy discreto, pero un día que se descuidó, Livia le cachó varios mensajes sexuales con diferentes hombres. Y como reaccionó, le dolió mucho. Le dijo que una cosa era que ella supiera su pasado y otra que estando con ella siguiera coqueteando con alguien de su mismo sexo. Sede que le dijo, le enojó que Livia hubiera invadido su privacidad, sobre todo porque ella siempre ha dicho ser muy liberal, y segundo, porque conocía sus preferencias y así lo había aceptado. Pero eso no fue lo peor. ¿Qué más pasó? Livia Brito explotó y decidió terminar la relación cuando Sede le dio a entender que, si se estaba portando así, era porque la que estaba saliendo con alguien más era ella. ¿Y Livia sí le era infiel? No lo sé, no creo. Lo que sí es un hecho es que a pesar de todo lo que decían, ninguno confiaba en el otro. Pero ella había aceptado las preferencias de Sede, ¿no? Pues sí, pero te voy a ser honesto, otra de las razones por las que ella aceptaba sus preferencias era porque Sede le daba una vida de lujos, le regalaba joyas, la llevaba de viaje a donde ella quisiera, en pocas palabras, la trataba como reina. Entonces también era un poco de conveniencia. Claro, le encantaba todo lo que él le daba, pero empezaron a tener muchos problemas. Sede comenzó a sentirse muy reprimido y quería tener a Livia controlada, eso a ella no le gustó. ¿Sabe si habrá reconciliación? Lo dudo mucho. Si Sede ha buscado a Livia Brito, no es precisamente para que regresen, sino para pedirle que no diga nada del truene. ¿Y eso por qué? Él es cantante de género urbano y en este la imagen importa muchísimo. Livia le servía como una gran pantalla y ahora que ya no están juntos tiene miedo de que se sepa la verdad y de que por eso se termine su carrera. ¿Cómo está Livia? Imagínate, esta es la segunda vez que se comprometía. ¿Está desesperada por casarse y tener hijos, y quién sabe si por interés le dé otra oportunidad, finalizó? Entérate de todos los detalles en nuestra edición impresa 1173 y al descargar la edición digital enriquecida en nuestra app TV Notas, da clic de acuerdo con el sistema operativo de tu dispositivo móvil, Let's Blockades. Guay. 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 Gracias.